amigos me encuentro con jose javier casillas conocido como joselito del 1320 y ahora como joselito en dimas porque cuéntame un poquito cómo llegas a ser en dimas bueno más te diré que esto es casualidad de la vida y destino de dios porque yo me conecté con chameo que es el cabecilla de indima esto en la pista de aquí de miami y rápidamente conectamos hicimos una buena amistad y hablamos de cosas en comunes que tenemos y pues me he mezclado en cierta manera con ello que tenemos unos proyectos esto que esperamos que sean del agrado de la fanaticada de esta disciplina y tanto de los corredores y ya vendrán sorpresas y te voy a hablar como ya tú sabes desde el primero al tercero de marzo que viene algo grande grande de verdad estoy hablando carros con de 16 carros de puerto rico un evento así como el de asco new jersey tipo así por aquí en west palm beach en la casa aquí en florida mucho que viene muchísimas cosas vienen nuevas y por supuesto en dimas para los fanáticos que no conocen la palabra en dimas que significa indima la palabra significa o el acronismo como decimos nosotros el acronismo en inglés significa national domestic and import motorsport association o sea es una mezcla entre los carros domésticos y los carros importados de toda clase de motor desde nissan rotativo toyota todo lo que sea importado joselito rapidito cuéntanos cómo ha sido la respuesta del público con este evento que es el tercero ya si la respuesta del público ha sido tremenda tanto de los corredores como de la fanaticada con el tiempo como está porque déjame decirte que hacer eventos en julio agosto y septiembre es un poco de riesgo porque es ir mis con el con 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 el tiempo pero lloviendo y todo la línea de carro llegaba hasta la militar allá afuera hasta la calle son la fanaticada está enfiebrada como decimos nosotros los boricua la fábrica está aquí para decir presente y los corredores están aquí loco por el chambón abajo y romper el tiempo bueno pues ya lo dijo joselito en dimas ahora ok señores no se retiren volvemos en un ratito con mucho más desde aquí desde la pista de west gracias a todos y gracias por su gol gracias